esta se llama ella esta se llama la Ella acarició por primera vez y ella se dejó acariciar por él, por él. Él la utilizó sin saber y ella decidió confiar en él otra vez, pero ellos no sabían qué serían, por eso a las seis me daban caída. Y ella decidió confiar en él otra vez, pero ella decidió confiar en él otra vez. Se fue y ella dejó mirada en un grito la luz. Se fue y ella dejó mirada en un atardecer. Y ella decidió confiar en él otra vez. Y ella decidió confiar en él otra vez. Y ella decidió confiar en él otra vez. Ella decidió confiar en él otra vez. ¡Gracias! Pero ella no entendía que ella no sabía Tantos buenos momentos en su día Alguien recordó aquel día Que suena lo describía Lo que ella intentaba decirle Se fue y a mi todo Mi mirada lleva mi sol La luz de tu rumbo Está apagando mi silencio Mi mirada lleva mi sol 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 ¡Gracias! ¡Gracias!